Pigs del presenta Pigs Work Mindgap Hola Hola viejo amigo No te habia visto hace mucho Y ahora que? Ya se hay que construir un puente Buena idea Este programa Que hacen? Comer manzana Que? Este programa Que? Este programa Que hacen? Pero que hacen? No se mas Ahí esta! Listo! Un puente! Por fin! Si! Chueco Perfume Perdón me fui chueco Ya esta! Maderita! Ya podemos hacer todo eso Este programa fue presentado Por Robio pero traducido Por Mauricio Alcibar Que? No! 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 No!